¿Quién eres si no luchas por aquí? ¿Quién eres si no luchas por aquello en lo que crees? Represento a la Liga Nacional por la defensa de la libertad religiosa. Cristeros. Somos más de 20.000 hombres, pero sin líder. Quieren que lidere la rebelión. No puedes luchar por algo en lo que no crees. Tengo mis reparos con la iglesia, pero creo en la libertad religiosa. Vuelve conmigo. No puedo quedarme, madre. Tengo que luchar. Hemos seguido su guerra contra la iglesia. No lo llamaría una guerra. Nuestro salvador es el príncipe de la paz. La Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo... Queremos ser cristeros, mi general. ...para la guerra. ¿El general Gorostieta es el responsable? Sí, señor. En política todo tiene un precio. Averigua el suyo. ¡Ahora! ¿Tienen las armas adecuadas? No. ¿Acaso cuentan con munición? No. ¿Tienen un mando central? No. Solo tienen su fe. ¿Cuántos hombres ha perdido? ¿Cinco mil? ¿Seis mil? Les enviaremos el mensaje de que la libertad es nuestra vida... ...y la defenderemos o moriremos en el intento. ¡Lucharemos con honor y dignidad! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva!